... Comienza otra nueva edición... ...del encuentro de guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia... ...una edición pues como siempre que viene con... ...viene o se compone, un encuentro que se compone... ...de tres partes fundamentales... ...por un lado está el ciclo de conciertos... ...que tendrá como sede la Fundación Andrés Segovia... ...desde hoy viernes y hasta el próximo domingo 22 de noviembre... ...disfrutaremos pues todos los días de forma consecutiva... ...durante diez, disfrutaremos como digo... ...de concertistas importantísimos... ...y venidas desde todos los rincones del mundo... ...normalmente suelen ser conciertos de mucha calidad... ...el nombre de Andrés Segovia... ...lógicamente vinculado a esa Fundación... ...hace que sea un reclamo muy importante... ...y que sea mucha la gente que quiere venir... ...la verdad es que nos resulta bastante fácil... ...debo de decir, conseguir año tras año... ...es fácil mantener un ciclo de diez días de conciertos... ...de guitarristas de determinado nivel... ...y sin embargo nos resulta fácil entre comillas... ...con esto quiero decir... ...que sigue teniendo muchísimo tiro y muchísimo reclamo... ...como no puede ser de otra manera... ...y que los guitarristas de todas las partes del mundo... ...se sienten muy cómodos y dicen... ...dicen en la mayoría de las veces que me... ...que he podido compartir con ellos... ...partir charla que es un inmenso honor... ...y un placer poder tocar en ese lugar... ...en ese templo de la guitarra... ...donde reposa además el maestro Segovia... ...como digo por un lado está el ciclo de concursos... ...por otro lado está el curso... ...que también se celebrará... ...en el Conservatorio Profesional de Música... ...Andrés Segovia... ...que también lleva el nombre del maestro... ...y en el tramo final... ...el fin de semana siguiente... ...el que viene... ...el concurso de momento está abierto... ...el plazo y estará abierto si mal... ...no recuerdo hasta el próximo día 18... ...y en fin, ya son muchas las solicitudes... ...igualmente de guitarristas... ...provenientes de muchas partes del mundo... ...desde hace dos ediciones... ...además del premio de solistas... ...hay una nueva modalidad... ...con dúos, tríos, cuartetos o más guitarras... ...que también está teniendo mucha aceptación... ...aparte del premio económico... ...de la adaptación económica... ...que en el caso de los guitarristas solistas... ...son 5.000 euros además de la cabria... ...y de la guitarra de Casimiro Lozano... ...además de un concierto en Japón en esta ocasión... ...no es sólo lo suculento... ...que pueda tener el precio económico... ...vuelvo a incidir en eso... ...en que hablando con ellos... ...lo más importante es el prestigio... ...que les reporta... ...el hecho de que este encuentro... ...se celebre en el museo... ...en la casa del maestro Segovia. ... ... ...